Muy buenas reptilian, si queréis aprender a jugar los Warcraft, Tini os enseño. Es una de las cosas que más me hubiese gustado hacer en mi vida, es cantar bien tío. Me hubiese gustado en mi vida cantar bien tío, pero qué mal canto cabrón. Siempre se está a tiempo de aprender a cantar, ¿no? O eso es algo que ya no... ya no se puede, hermanos. O sea, yo ya no puedo cantar bien, ¿no? En mi vida. Eso se nace, ¿no? ¿Se viene ya relé de clases de canto? Ojalá. Buenos días, Tomatero. Buenos días, Dani. Buenos días, Manu. Buenos días, Valo. Mandar un besito también a quien tú ya sabes. A quien tú ya sabes, Brunito. Se puede aprender siempre. ¿Hay alguien que te viene aquí? ¿Hay alguien que haya dado clases de canto? Es mi pregunta. Buen día, Rudy. Sí. Yo doy el llante. Y en la ducha. Mi primo empezó a clases de canto hace cinto años y ahora es solista en un troll y parece que se le da bien. Ojo. Pues yo tiro un poco de eso, eh. A ver. Puedo despertar. Vale, pues vamos a branching out. A ver que nos dan. A ver. A ver. A ver. Interesante. Interesante. Tini, ¿qué te pasa hoy? ¿Qué estás tan nervioso? ¿Qué te pasa que estás tan nervioso? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy? ¿Qué te pasa hoy hoy? Ahí acá va vosote en día. Ah, ahí también. Hola. Para meter maos. Simplemente entendiendo Cuáles son los tempos de la partida Toda esta primera fase De bronce, plata Platino, esmeralda ¿Se puede jugar con el Tierra Rosa, hermanos? ¿Con el Tierra Rosa? Tini, ¿qué te pasa? Está súper nervioso, Tini No sé qué le pasa, pobrecito ¿Volverá? ¿Qué pasa, Tini? El otro está Tini ¿Habéis visto la cola, Tini? A ver, esto será mejor, ¿no? Creo, ¿no? Aquí podríamos hacer meter galio Para ir winning Pero tal vez podamos ir winning ya, ¿o qué? No tiene pinta, ¿no? ¿Qué pasa, Sad? Buenos días ¿Has probado renacer? ¿Renacer? ¿Qué es renacer? En mi época yo tuve pico de D2 96 LPs ¿Cómo puedo subir mi límite? Pues estudiando un poco de meta, por ejemplo Estudiando cuáles son las mejores trompos Cómo jugarlas Estudiando cuándo subir de nivel Cómo subir de nivel ¿Sabéis? Estudiando todo esto Al final yo creo que una de las cosas más importantes que la gente se pierde Es el hecho de tener en cuenta un poco las variables clásicas del TFT Oro, economía, vida Eso le pierde a mucha gente Porque lo normalizas y piensas Bueno, esto ya lo tengo yo controlado Y es más difícil controlarlo de lo que uno se imagina Os lo puedo asegurar Es bastante más difícil de lo que uno se imagina Vale, vamos a meter a P aquí Me encantaría un rumble para meter ya los cuatro Me encantaría Hay un chico que sube las trompos Las explica bien además Con la aplicación que tiene Iguana Sube súper Sube súper raro Súper raro súper rápido Es complicado Son muchos factores que afectan en el juego Es cierto Son muchos factores que afectan Muchos Pero se pueden tener en cuenta Se pueden tener en cuenta muchos factores también Porque nos tenemos que acostumbrar a ellos Y tenemos que tenerlos en cuenta Y saber cómo funcionan Hola Rioso, buenos días Una pregunta ¿Desde qué rango en defecto crees que alguien se consiga ser medianamente bueno? ¿Medianamente bueno? Depende de las partidas que juegues Porque si juegas 20 partidas al día Y no estás en Challenger Pues te diré Hostia Tal vez no No eres un gran talentoso Porque 20 partidas En 10 días son 200 partidas Y 200 partidas Es una locura Depende de las partidas Porque si le dirías una partida al día Y estás en Master Pues eres un avión Depende ¿Qué pasa? Croqueta satán y crea ¿Cómo estás tío? Buenísimos días, hermano Vale, este tío nos gana Desgraciadamente A ver, muy bien Lo tendría que hacer Serafín Ulteando aquí Matando a Ashe también No Ojo Poparda Poppy está broken Pop is broken ¿Qué es más recomendable? Jugar una compu Independientemente de los personajes Que les salgan al principio Pero utilizar una compu Dependiendo de los personajes Que tienen al principio Más que de los personajes Es más bien de los ítems Vale Tini Está súper llorón hoy, Tini No sé qué le pasa Pobrecito Esa es fatal Esa es fatal Qué bueno esto Guau Esto es King Sojinx Viene a Random Emblem ¿El Random Emblem Es realmente random? Este Random Emblem Cuenta, hermanos ¿Alguien lo sabe? Si cuenta para Swordcraft Si te debería contar ¿No? Si cuentas Es mucho oro también ¿No? Son 12 de oro Son 12 de oro Esto es demasiado ¿No? Yo diría que es demasiado Que ahora mismo estamos bien Pero si me dan Swordcraft Es top 1 Pero Es como una catedral Yo creo que no hay renta Tampoco Mira, en el Superburgo A ver, esto es esto ¿No? Todos los que sean ítems Nos vienen de puta madre aquí Siempre ¿Sabéis? ¿Sabéis? Gracias. Algo así creo que es lo óptimo. Algo así creo que es lo óptimo que tenemos que jugar en esta situación. La sanguinaria es muy buena. Hay que jugar Fiora. Su Warcraft con sanguinaria. Vale, seguimos ganando y esto es brutal. Estamos bien. ¿Estáis escuchando al gatito o qué? Está tristo, no sé qué le pasa. Esto es brutal también. Está comiendo ahora. Mejor que le pasara un poco eso, ¿no? El rato en este es muy bueno. Este tío que está jugando a Red Roll de... ¿Tú Warcraft tú? ¿Qué juegas este tío? A ver, yo tengo mejor combo que él, ¿no? Yo creo. A ver, yo en un 80 games estoy en casi diamante 4. Llevaré al día bros un par o tres. ¿Tú crees que está bien? Hombre, está bastante bien, sí, claro. Está muy bien. En el hipotético caso que te den para armar una gárgola y un aguarmo de los primeros niveles, ¿en qué combo piensas? Bueno, puedes pensar en cualquier combo realmente. Me gana este tío, ¿no? Puedes pensar en cualquier combo, ¿sabes? Porque son ítems defensivos y los ítems defensivos pueden ir en cualquier personaje. Una vez tienes ítems de ese estilo, lo que puedes hacer es... Oye, pues mira, uff, me llega a esto de la nueva partida. Una vez tienes esos ítems, lo que puedes hacer es simplemente centrarte en... Oh, tener más en cuenta personajes y aumentos. Yo te voy andando. Déjame eso. Déjame eso. Déjamelo. Nice. Nice. Esto es brutal. Esto es tremendamente high roll. Pero tremendamente high roll, ¿eh? Tenemos seis sugar craftss. Bien pepinos. A ver, un segundo, ¿quién se lo meto? Se lo voy a meter de momento todo aquí. Y así recuerdo. ¿Y este revivirce es para Fiora o para Gwen? No lo sé. De momento estamos así, bien. Vamos a jugar sugar craft, preserver, warriors. Ese es nuestro objetivo. Es corona buena. A mí no me gusta mucho la corona buena. Yo no he podido salir de diamante. Eso me hace malo y es en LAN para peor. Creo que sí. Bueno, depende, tío, de la seriedad que le has metido, tío. Es que hay mucha gente que juega al TFT simplemente por divertirse. Y yo lo entiendo y lo comprendo y lo comparto. Pero para jugar al TFT bien tienes que estar concentrado, ¿sabes? Es súper importante. Buenos días, Esteban. ¿Cómo estoy? Pues estoy bien. He dormido más de lo normal hoy. Porque he dormido media horita más y me ha venido fenomenal. Me ha venido fenomenal. Sí, es verdad que ayer estuve trabajando desde... No sé. Desde las siete y media de la mañana que me levanté hasta las diez de la noche, tío. Ayer fue un día durísimo. Pero durísimo. Ay, buen Dios, qué desastre que vas a hacer. Vale. Lo hiciste muy bien al final, bueno. Vale, vamos chargando los Supercraft. Ya sabéis que en cuanto más carga más daño y a partir de las seiscientas te dan un montón de oro, te dan un montón de recompensas. Vale, esto no dio nada. Sable pistola buen con Morelos. Pero el sable pistola no me gusta tanto, hermano. La verdad. Prefiero a P-Critico. Prefiero a Spark. Prefiero a Rabadon. Prefiero otras cosas. A ver. Estás jugando a Justice siempre, ¿no? No. Esto es esto, ¿no? Y esto es esto, ¿no? Sí que tiene pinta. Esto no lo tiene, esto tampoco. Entonces ponemos esto, pero con Cillian, con Fiora y con Morgana. Perfecto. 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 vamos a pillar el golden egg un poquito de juguetones pero necesito ahora rolear bastante y que me lo den todo bueno ese primer roleo no está nada mal necesito una fiora joder me he echado en todo vaya roldown vaya roldown me ha echado de pegar madre mía madre mía tío pero que acaba de pasar what the fuck aquí lo que tenemos que hacer es intentar estabilizar de la mejor manera posible porque tenemos el huevo entonces lo que nos interesa a nosotros sacar cosas al 2 hostia como eso esto es brutal me he pegado una high roleada increíble ¿te parece que juegas sets uro? muy bueno tío muy bueno has llegado a challenger yo he llegado en todos los sets a mi lps he llegado en todos los sets en este set no porque la verdad es que no he trajardeado nada y tampoco me ha gustado mucho el set pero he pensado bueno vamos a intentar hacer otro reto que me anime y que me motive y este reto la verdad que me motiva bastante el de master a challenger o sea perdón de bronce a challenger entonces creo que es una forma de llegar a challenger divertida diferente y me motiva la verdad eso eso me motiva aquí necesito el cinturón no tenemos cinturones para el esterat y hacer esterat sanguinaria aquí pero bueno podemos coger esto mismo a permadura vale aquí ya tenemos el primer ítem ya tenemos 615 bro what the fuck ah ay que me pita la nariz que es tornad pero al final no es tornad hermanos vale bien hacemos ítems sabe el pistola aquí está bien y este es el que está jugando al reroll este el otro de soraka pero no le ando a soraka al 3 lol a mi no me lo han dado ni al 2 funciona hostia buen como ha pasado la escoba buen como pasó la escobita el set es bastante feisho yo me avicié mucho con uno de los primeros donde estaban los mechas los asesinos que saltaban a la barline muy divertido ese a ver a este set lo que le falta es una sinergia salsera hermanos a este set le falta una sinergia salsera pero bien salsera sabéis vale nice estamos muy bien ganando rondas con el huevo vamos a tranjear huevo podemos tranjear super tartón dorion no sé si sabéis que cuando llegas a las 2200 cargas se convierte en una tarta enorme en qué momento sacaste buen 2 no yo tampoco lo entiendo o sea es que ya he roleado esta partida como un auténtico como un auténtico no sé animal como un auténtico animal pero si no esta gente me estaría ganando a ver este no por nojiteado vale tú te vas a tu casita a uno mira va te dejo a uno porque te dejo dejar vale a este set le falta silencio salsera la metránica de los termes horrible y alguna habilidad más divertida en las fichas estoy de acuerdo estoy bastante de acuerdo pero tampoco tanto o sea tampoco yo creo que el problema es que no tener silencio salsera teniendo en cuenta que la silencio salsera es como lo más impresionante de todos los sets pues es rarete porque subar grab no es una silencio salsera como tal esa es la realidad vale tenemos que ganar una y aquí vale entra bastante bien esto aquí ¿no? y entra bastante esto bien aquí vale estamos muy muy bien ahora simplemente es ganar dos o perder o sea ganar una o perder dos para tranjear huevo nos vamos al nueve metemos morgana y vamos loquísimos mi problema es que nunca hago autonomía pues eso es lo más importante del juego eso es lo más importante del juego bueno tenemos posiblemente huevo la siguiente ronda ¿eh? ¿esto lo ganamos o qué? puede ser que lo ganemos bueno esta tía lleva bastante fuerte ¿vale? ¿vale? vale y tranjeamos huevo ¿qué nos darán? vamos a ver qué nos da el huevo son loturas vale loturas hostia hostia le han dado el mejor ítem a la fiora posible mierda le han dado AP crítico wow 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 vaya barbaridad vaya barbaridad no me rompa la silla vaya barbaridad de tranjeo para esta situación vale a ver ¿qué necesito? estamos bien ¿no? podemos subir entonces simplemente una Morgana y entonces una Morgan Morgana y Camille seguramente sea sí este tío ya ha pillado la la Soracral 2 pero es que voy como voy tío voy demasiado voy y os aseguro que voy demasiado que no sé si ni me hace falta rolear tío creo que es irme a nivel y ya está es irme al 9 y solucionado esa Morgana no me interesaba voy a meter red buff de acuerdo para que hayan cortaturas porque no tenemos cortaturas ahora mismo hostia no manda nada de lo que me interese Xerath no lo tiro y Nora tampoco Diana la podría jugar podría mientras sale Morgana mientras salga cuando salga Morgana también puedo cambiar esto no me veo perdiendo ninguna ronda sinceramente no me veo perdiendo ninguna ronda Xerath no es útil no no es muy útil sin sin los propios sin las arcanas no es nada útil de hecho ¿por qué tienes Morgana? porque me da el cuarto preserver y además me da a ver que me dan por aquí me dan muchas cosas Blubath nada le meto doble Hand of Justice esto se lo puedo meter aquí esto también de lujo y ahora nos vamos ya directamente Legendary al 3 no creo que podamos ¿no? este tío va fuerte este tío va fuerte pero claro yo voy enorme si este tío va fuerte yo voy enorme es lo que tiene ¿no? si ese tío va enorme yo voy gigante y eso que todavía no tengo todas las cosas que necesito al 2 ni al 3 ni nada 1600 chargas ¿cuánto recojo de azúcar? pues si te fijate todos los ítems que tengo hermano tú fíjate todos los ítems que tengo pues recojo 200 prácticamente 198 con este ítem 210 de pensar barbaridades vale ¿cuál es el último? puede ser milio pueden ser muchas cosas no este esta partida no tiene ningún tipo de sentido hermanos pero ningún tipo de sentido ¿cuánto recibimos ahora? 210 sí lo que os había dicho recibo esto que me dan otro ítem radiante y millones de oro la pregunta es ¿puedo perder rondas a propósito? para sacar alguna legendaria al 3 tío perder rondas tío si tío perder rondas tío a propósito podré perder rondas a propósito tío este tiro le gana aún así yo creo que entre este tío puedo así hago así si hago así creo que puedo perder rondas a propósito ¿no? si quiero perder rondas tío llegar a los 2300 llegar al tartón de orión si querías enseñaros el tartón de orión otro por ti o o o o o y o o o o ¡Suscríbete al canal! ¿Qué me das aquí? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!